¡Gracias por ver el video! Laura, pues darte la bienvenida y que nos platiques de la labor, de los objetivos, precisamente de este grupo que ya tiene más de 18 años formado. Así es, Elba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante dar difusión de lo que hacemos. Como dices, este año cumplimos 18 años de fundado Grupo Reto aquí en Ensenada. Reto es una asociación civil que tiene presencia a nivel nacional en casi todos los estados de la República. Y aquí en Baja California, pues está en Ensenada. Nosotros el objetivo que tenemos es el de brindar apoyo y orientación a las mujeres diagnosticadas con cáncer y a sus familias también. De esa manera podemos nosotros darles apoyo psicológico, físico, orientación para poderlas reintegrar lo más rápidamente posible a su vida activa. Las experiencias que han vivido, o al menos que has estado de presidenta, ¿cuántos años llevas? ¿De presidenta? Varios. Vamos a estar juntos, 18 lleva 18, ¿no? Es una labor, pues, de mucho trabajo porque esto es parte de la cultura que se va haciendo de las personas que padecen este mal que... Primeramente, pues, no se aceptan, ¿no? Por la persona que lo padece, pero aparte por las consecuencias y el apoyo que te quedas es tu Dios mío. ¿Quién me va a apoyar en esta situación? Que se te cierra el mundo, ¿no? Que hay sensación, precisamente, que está trabajando para que, de una manera, orientar a que se sientan mejor. Así es. Aquí lo importante es que podemos tener el apoyo de la familia, en la orientación de los médicos, pero nunca va a ser lo mismo el ver a otras mujeres que han pasado por lo mismo, que han sentido lo mismo. Y la experiencia de esas mujeres que ya pasamos por esto nos va a ayudar a las que van iniciando. Es un ejemplo, es este... Pues, somos ejemplos vivientes de que se puede salir adelante. Laura, ¿a qué nivel es atendida o apoyada por el grupo, la enfermedad? Bueno, nosotros, para empezar, visitamos en los hospitales cuando las familias de los pacientes nos lo solicitan. Tenemos una terapia de grupo en la que se atiende a las pacientes. Son atendidas por psicólogos y son atendidas también por compañeras voluntarias que pasaron por lo mismo. Es una terapia de grupo en donde cada quien va a dar su experiencia, va a decir cuáles son sus miedos, sus angustias, etc. Tenemos también la terapia complementaria que es yoga, en donde se les dan algunas técnicas para poder relajarse, controlar ansiedad. Tenemos la terapia ocupacional que es para cuando ya están pasando por los tratamientos que ya los van superando y que necesitan algo diferente a lo que es la terapia de grupo. Y en la terapia ocupacional damos talleres de diferentes cosas. En esta ocasión tenemos ahorita el taller de joyería, elaboración de joyería, que ha tenido mucho éxito. Tenemos también terapia de grupo para los familiares de los pacientes, porque tenemos que recordar que cuando el cáncer o una enfermedad tan fuerte como esta llega en un hogar, toda la familia se ve involucrada, porque hay que cambiar todas las dinámicas de la familia. Y todos tienen que saber de qué se está hablando, qué es la idea. Y tenemos hace poco que iniciamos con una terapia nueva que es Reiki, de manera individual, para las pacientes que les ha servido mucho para relajación, sobre todo las que están en tratamientos de quimioterapia y de radioterapia. Ha sido fantástico, hemos tenido muy buenos resultados. Y tenemos la terapia psicológica individual, que también pues tenemos ya en todas nuestras citas ahorita saturado, porque nunca falta, pues nos sirve mucho el apoyo de un psicólogo para poder canalizar todo. Sí, sobre todo de un profesional y aparte las mismas personas que han pasado por la misma experiencia, cómo salieron adelante, que cuenten y aparte los apoyos adicionales, ¿no? Como decir, este tipo de ropa interior a la que puedes usar, esta vestimenta, en fin, ¿no? Hay cosas que ya directamente quien las vive y que cuenta su experiencia, pues le sirve mucho a la persona que se va a introducir en el medio de la recuperación, tanto física como psicológica. Así es. Otra cosa que tenemos tomando en cuenta que el cáncer de mama, sobre todo, es una de las causas más fuertes de muerte en Baja California, tenemos un programa educativo continuo. Durante todo el año, damos nosotros pláticas, conferencias en maquiladoras, escuelas, asociaciones civiles, a donde nos inviten vamos y damos esa plática sobre lo que es prevención y detección oportuna de cáncer de mama, que es muy importante. Es una plática que es corta, no arriba de tres cuartos de hora, con toda sesión de preguntas, en donde la intención y el objetivo es enseñarles a las mujeres cómo hacer un autoexamen de mama y la importancia de este, pero también a los hombres, porque también damos las pláticas mixtas, que sepan ellos cómo tiene que revisarse una mujer, cómo tienen ellos también que revisarse, porque también hay cáncer de mama en hombres, y pues no faltará que ellos tengan, pues tienen mamá, hermana, esposa, novia, que ellos también pasen esta información a las mujeres que están relacionadas con ellos. Y de esa manera, pues podemos reducir de alguna manera el índice tan alto que tenemos de cáncer de mama. Laura, ¿cómo subsiste la asociación? ¿Hay que pagar renta, hay que pagar actividades, servicios, todo lo de atención que se le da a la persona que se integra? ¿Qué es lo que hacen ustedes para llegarse a los recursos? Bueno, todas nuestras actividades son gratuitas. Para eso necesitamos, todas nuestras terapias son gratuitas, y por eso hacemos algunas actividades de procuración de fondos. En este caso tenemos ahorita el concierto, un magno concierto, que es el arte del piano, que es este próximo jueves 12 de junio, y tenemos algunas otras actividades de venta de artículos promocionales, que esos los tenemos durante todo el año. Pero ahorita nuestra actividad que viene ahorita es la del concierto del piano. La más próxima, que precisamente esa es la razón, porque están estos dos chicos aquí tan trabajadores, apoyando precisamente a esa asociación, y que quisiera que nos explicaran cuando, bueno, ya nos dijiste que es el 12 de junio, dónde va a ser, qué concepto va a llevar, para que nos platiques un poquito del evento, y que la gente lo agende para que apoye. Sí, pues primeramente gracias aquí por la invitación. Y pues este concierto se estará llevando a cabo en Searte. Será un concierto que estaremos interpretando obras a dos pianos esta vez. También va a ser la presentación oficial del disco, que estuvimos grabando en España, que ya habíamos mencionado aquí. Va a tener un costo de admisión de 150 pesos. Bueno, pues la verdad, los queremos felicitar que aparte de su talento, que siguen preparando, y que ya les dieron la noticia, aquí ya tienen su disco, que grabaron, que la gente pues lo comparta, asista a este concierto, y que de alguna manera apoyar a esta labor que hace esta asociación. Bienvenida. Y este, dijeron, dicen, por lo menos dicen a dos manos, a esa zona de los pianos. Ivana, ¿qué nos puedes platicar de este concierto? Pues como innovación, se llama este concierto el arte del piano, porque queremos ofrecer todas las posibilidades que nos ofrece el instrumento, este maravilloso instrumento. Se pueden poner dos pianos, y ya es algo completamente diferente. Recuerden que el piano es el único instrumento que puede ofrecer como si fuese una orquesta. Es el único. Entonces, al poner dos pianos, imaginemos que tenemos una orquesta y un solista. Estaremos ofreciendo el concierto de Rachmaninoff número 2, el concierto de Chopin número 1, obras a cuatro manos en un solo piano, obras de solistas, y obras de autoría de mi hermano. Una gran felicitación, doblemente, por la labor social, y también la preparación, también una felicidad a su madre, que siempre anda detrás de ustedes, a un lado, enfrente, apoyándonos en esta dura labor del músico, ¿verdad? Porque es mucho tiempo de preparación. Ella siempre anda acompañándonos con nosotros, y pues quisimos, hemos estado apoyando a grupos, como retribución de la gente que nos ha apoyado, como el Club Rotary que nos apoyó para nuestro viaje a España. Pues ahorita estamos retribuyendo a algunos grupos, como también estuvimos el mes de abril, apoyando a un grupo, el Cobach, el grupo Cobach, son fundaciones, hicimos un concierto también ahí, en Mexicali también tenemos proyectos, con una casa hogar, para apoyarla también con conciertos, y pues en este tuvimos la oportunidad de contactar a la presidenta, y pues ya se concretó, ya estamos a un paso de... A un paso, sí, el jueves 12 de junio, Laura, platícanos por favor, gracias, Omar, ¿dónde pueden adquirir los boletos? ¿Cuánto va a costar? Bueno, el costo es de 150 pesos, pueden adquirirlos ahí en Grupo Reto, o llamarnos por teléfono al 152-1261, o al celular 117-3087, pueden entrar a Facebook y pedirlo, se los llevamos a donde ustedes nos digan, queremos darles todas las facilidades para que nos apoyen, ya contamos con el enorme apoyo de Ivana y de Omar, que nos están ofreciendo este concierto, pero ahora necesitamos el apoyo de la comunidad, para que asistan, y que podamos seguir brindando los apoyos, los servicios que da Grupo Reto de Ensenada, desde hace casi 18 años, porque pues la única manera en que se pueden lograr las cosas, uniendo a toda la comunidad encenadense. Así es, pues Laura, gracias por estar aquí, muchachos, éxito ahí en su concierto, y la gente, pues que la agende, y que tenga una orientación, ah, ¿qué nos traes por aquí, Laura? Un pequeño presente de Grupo Reto de Ensenada, de todo el voluntariado, recordemos que las actividades que hace Grupo Reto, es gracias al apoyo de todo el voluntariado, que participa con nosotros, yo soy a veces la que da un poco la cara, pero el trabajo es de equipo. Gracias Laura, contento, le trae un muñito muy curioso, pero el que no traía dos nudos, no me conté, pero es una taza muy bonita, muchas gracias, ¿estas las vende? Así es. Ah, ok, pues tiene muchas oportunidades, que usted coopere con esta labor, director de este grupo, y los felicitamos, que sigan los sesos, ya saben que el programa Viernes es espectacular, están sus órdenes para cualquier otra invitación que tengan para nuestro público. Muchas gracias, muy amables. Éxitos, muchas gracias, continuamos amigos.